Eres tú mi vida Eres tú mi dueño La luz de mi vida Lo que yo me quiero Te quiero, te quiero Ay, cómo te quiero Él te amará Aunque pienses que ya no te ama Él te amará Aunque pienses que ya no te ama Él te amará Aunque pienses que ya no te ama Él te amará Aunque pienses que ya no te ama Tu sangre ha derramado, Jesucristo, Rey de Reyes Perdona los pecados, lo mío de corazón, con el arma yo te pido Que cuando llegue la hora, que tú me lleves consigo Que te amará, aunque piensen que ya no te amas Que te amará, aunque piensen que ya no te amas Que te amará, aunque piensen que ya no te amas Que te amará, aunque piensen que ya no te amas Eres tú mi vida, eres tú mi dueño La luz de mi vida No, que ya me quieras, te quiero, te quiero Ay, como te quiero Él te amará, aunque piensen que ya no te amas Él te amará, aunque piensen que ya no te amas Él te amará, aunque piensen que ya no te amas Él te amará, aunque piensen que ya no te amas Él te amará, aunque piensen que ya no te amas Él te amará, aunque piensen que ya no te amas Él te amará, aunque piensen que ya no te amas Él te amará Gracias por ver el video